¿Qué tal amigos de Zona Franca y seguidores? Los saluda su amigo Antonio Gómez y en esta ocasión me encuentro aquí con mi compañero Michael que nos va a hacer el favor de apoyarnos el día de hoy en la rutina Nuestra rutina va a ser el día de hoy de hombro, bíceps y tríceps vamos a darle un trabajo completo a nuestro brazo estamos en las instalaciones de ATM Gym acompáñenos Bien amigos, como primer ejercicio vamos a hacer un press militar con la barra olímpica hay que tener mucho cuidado a la hora de sacar ya que va directamente a nuestra inserción de los hombros vamos a pedir apoyo normalmente yo acostumbro pedir apoyo para sacar la barra y impulsar vamos a mantener nuestra espalda bien puesta en el respaldo y vamos a subir la barra subes la barra vamos a bajar despacio a la altura de entre pecho y barbilla y vamos a volver a subir ¿sí? subes bajo subo vamos a mantener un movimiento de dos segundos para abajo y dos segundos para arriba hay que mantener nuestros codos hacia el frente ¿sí? no hay que sacarlos tanto para atrás bajo subo vamos a realizar de 12 a 15 repeticiones con este movimiento constante uno tras otro solo eso y listo vas bien amigos, como siguiente ejercicio vamos a realizar un frontal con disco vamos a realizar también un movimiento controlado subiendo en dos segundos y bajando en dos segundos vamos a hacerlo subo en uno bajo subo uno, dos bajo, uno, dos muy importante mantener la postura de la espalda sin columpiarnos tanto ¿sí? una postura firme subiendo y bajando un movimiento constante hasta realizar de 12 a 15 repeticiones seguido de este ejercicio suéltame el disco vamos a realizar laterales para hombro también vamos a realizar una postura firme también vamos a iniciar de los costados y vamos a realizar la elevación lateral a la altura de nuestras orejas y bajando, controlando en dos segundos subo Michael bajo en dos segundos subo bajo en dos segundos la subida en un segundo la bajada en dos segundos subo en uno bajo en dos un movimiento constante hasta realizar igual de 12 a 15 repeticiones manteniendo igualmente nuestra postura bien firme sin estarnos columpiando tanto eso concéntralo subes bajas altura de las orejas exacto viéndose siempre al espejo eso bien después de este ejercicio vamos a realizar posteriores un trabajo para la zona de atrás de los hombros si la postura tiene que estar totalmente derecha a la espalda erguido totalmente derecho sacando los glúteos y nuestra mirada siempre al frente si brazos extendidos como lo va a hacer Michael y a la hora de subir podemos doblar un poco nuestros codos siempre y cuando subirlos lo más que podamos exacto subo bajo despacio muy importante en este ejercicio hay que mantener nuestros brazos paralelos los codos a nuestros hombros si no hay que hacer el movimiento hacia atrás hay que hacerlo perpendicular a nuestros hombros para darle todo el trabajo aquí a los posteriores como lo vemos con Michael vamos una más eso bien amigos ya concluimos con nuestra sesión de hombro les recomiendo que lo hagan en modo de circuito ahora vamos a pasar a nuestra sesión de bíceps vamos a hacer una triserie si un ejercicio tras otro vamos a comenzar con barra olímpica cur de barra olímpica Michael nos va a apoyar el movimiento va a ser el siguiente igualmente postura bien recta sin movernos tanto vamos a tratar de evitar columpiarnos cada que hagamos el curl ¿sale? vamos a mantener un movimiento constante de un segundo y bajando en dos subo en uno y bajo en dos el recorrido tiene que ser completo ¿sí? no hay que bajarlo a la mitad como muchos lo hacen ahí y subes ¿sí? baja a la mitad ahí y vuelven a subir ¿sí? hay que evitar ese columpio baja ahí sube ¿sí? vamos a hacerlo un movimiento completo de diez a doce repeticiones vale ocho listo vamos a nuestro siguiente ejercicio vamos a hacer un curl de martillo ¿sí? vamos a mantener las mancuernas paradas en posición neutra ¿sí? subimos en un segundo bajamos en dos subimos en uno bajamos en dos manteniendo igualmente nuestra postura bien recta sin columpiarnos tanto exacto hasta realizar de doce a quince repeticiones con un movimiento constante también sin parar subo y bajo en dos segundos subo y bajo en dos segundos y como tercer ejercicio después de aquí nos vamos a pasar a un banco predicador ¿sí? el banco predicador lo vamos a hacer con la barra zeta libre el agarre va a ser cerrado ¿sí? hay que comenzar este ejercicio de la parte de arriba siempre suban la barra primero acomoden bien sus codos y la parte posterior de sus brazos ¿sí? vamos a bajar despacio hasta estirar por completo y subimos en un segundo vamos a bajar en tres segundos subimos en uno exacto vamos a tratar de no involucrar tanto nuestros hombros ¿sí? muchos metemos los hombros de repente y nos apalancamos entonces recordemos que es un ejercicio de bíceps y hay que mantenerlo totalmente el trabajo en el bíceps exacto subos bajo despacio otra vez baja y subes exacto dos más bajo y subes exacto bien amigos vamos a nuestra tercera sesión de tríceps ya hicimos hombro ya hicimos bíceps ahora vamos a una tricería de tríceps ¿sí? vamos a comenzar con fondos al fallo los que aguantemos si no podemos en la máquina de fondos hacemos fondos en banco al fallo vamos a hacerlo en esta manera con Michael en la máquina de fondos de la siguiente manera vamos a bajar controlado y subimos controlado bajo subo hay que estirar por completo el brazo para darle presión al tríceps ahí y subes no es necesario bajar por completo puedes bajar a la mitad pero si tienes que estirar por completo tu brazo ¿sí? bajas a la mitad pausas bajas y estiras por completo para darle el trabajo necesario al tríceps al fallo o de 10 a 12 repeticiones vamos bien amigos después de fondos automáticamente nos vamos a venir aquí a hacer una extensión con la cuerda aquí muy importante hay que hacer una pausa de 2 segundos en cada extensión ¿sale? regreso en 1 bajo en 1 y mantengo 2 segundos ¿vale? 1, 2 regreso en 1 bajo en 1 y aprieto 2 segundos en la parte del tríceps a la hora de apretar hay que extender por completo nuestro brazo para darle la tensión máxima al tríceps ¿sale? aquí hay que hacerlo entre 15 a 25 repeticiones ¿sí? hay que hacer unas repeticiones altas para que sea como tipo bombeo ¿sí? para mantener más la concentración de la sangre en el músculo ¿vale? bajo y aprieto eso bajo y aprieto después de este ejercicio vamos a cambiar el maneral ¿sí? vamos a quitar la cuerda y vamos a poner una barra Z ¿sí? y este vamos a hacer extensión invertida para la parte interior del tríceps ¿sí? vamos Michael vamos a mantener igualmente nuestra postura bien recta sin columpiarnos también y el empuje va a ser hacia abajo ¿sale? regreso en dos segundos y bajo en un segundo aprieto totalmente regreso en dos bajo exacto igualmente hay que mantener cuando hagamos la extensión totalmente del brazo hay que mantenerla apretando dos segundos uno, dos exacto exacto igualmente hay que hacer entre 15 y 25 repeticiones para que el movimiento sea constante y hagamos un bombeo vamos pues bien amigos así concluimos con nuestra rutina del día de hoy que fue de hombro bíceps y tríceps le dimos un trabajo completo a nuestros brazos y nos acompañó y nos apoyó nuestro amigo Michael ¿sí? los esperamos en nuestras siguientes sesiones y hasta la próxima